Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Hoy comenzamos hablando del tradicional Mercado de San Alejo, es el Encuentro de Arte Manual de Medellín, la Feria de San Alejo, que vuelve al Parque de Bolívar en el primer encuentro del 2022. Este sábado 8 de enero, el Mercado de San Alejo, que en 2022 cumple 50 años, tendrá su primera jornada presencial del año con más de 480 artesanos que ofrecerán sus artículos. Más de 480 artesanos de la ciudad de Medellín y sus corregimientos volverán al Parque de Bolívar el segundo sábado del mes de enero. Allí vamos a poder tener la oportunidad de compartir con turistas el proceso artesanal de la ciudad de Medellín y de nuestro tradicional Mercado Artesanal de San Alejo. Vamos al 100% con este mercado. La presanía representa o tiene un papel fundamental socioeconómico en la ciudad porque representa desde lo social, las tradiciones, la costumbre, la identidad de los territorios. Entre los participantes se encuentra Jonathan Metancur, un joven emprendedor que transforma elementos de la naturaleza en piezas decorativas. Lo hacemos a través de unas piezas de madera en donde encapsulamos con ayuda de la resina algunos elementos de la naturaleza, hojitas secas, piedras de río, entre otros elementos. El mercado se realizará en el Parque Bolívar entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde y, como siempre, será una oportunidad para conocer la tradición artesanal de Medellín, rescatar las técnicas ancestrales y su legado a las nuevas generaciones.